¡Hola, abuelo! ¡Ya tenemos nuestro sello! ¡Qué bien! Pero tienes que saber que esto es mucho más que un sello. Lo importante no es lo que ves, sino todo lo que hay detrás. ¿Y qué hay detrás? Una historia 100% nuestra. Una historia que nos habla del trabajo de nuestros ganaderos, de nuestros campos, de nuestra diversidad de especies, de conservar nuestras razas autóctonas puras y de disfrutar de los productos y alimentos que nos proporcionan. Como en nuestra familia, que generación tras generación cuidamos de nuestro ganado y de sus crías, y de las crías de sus crías. Y como todos los que vendrán y mantendrán el legado vivo, escucha atentamente y descubrirás que detrás de cada producto 100% raza autóctona hay una historia 100% nuestra. Las razas autóctonas de España aportan diversidad y riqueza a nuestras producciones ganaderas. Representan la tradición y la singularidad de nuestra tierra, lo que nos hace únicos. Nuestro ganado se cría tradicionalmente en régimen extensivo y contribuye a la vitalidad de nuestros campos. Es un método de cría sostenible que mantiene la biodiversidad y cuida al medio ambiente. Conserva los ecosistemas donde viven nuestras razas autóctonas e incluso contribuye a reducir el riesgo de incendios forestales. Para que todos los españoles conozcan el valor de las razas autóctonas y aprecien sus productos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha creado el distintivo 100% raza autóctona. Está disponible en dos formatos, uno genérico para campañas de promoción y uno específico para cada especie, individualizado con cada raza. El distintivo identifica cualquier producto derivado de razas autóctonas puras sin ningún tipo de cruce. Así, la sociedad española es consciente de la riqueza del patrimonio genético y del potencial de nuestras razas. Además, refleja la importancia de conservar la biodiversidad productiva. Hay muchos motivos por los que utilizarlo. Difunde y da a conocer las razas que son parte del patrimonio genético de España. Informa a los consumidores del origen de los productos. Favorece la sostenibilidad del medio rural y beneficia a la población y a los profesionales del campo. Identifica qué productos vienen de razas ganaderas de nuestra tierra para diferenciarlos de los demás y aumentar su competitividad. Utilizar el sello también significa proteger y apoyar a las razas autóctonas que son parte de la cultura y la tradición de nuestros pueblos. Además, el distintivo convive con otros sellos de calidad alimentaria, añadiendo sabor y valor. Ayuda a la comercialización de los productos y los beneficios repercuten en las explotaciones agrarias y en los ganaderos. También estimula el comercio local. Los productos 100% raza autóctona se elaboran muy cerca de la zona donde se distribuyen. Por eso podemos encontrar el distintivo en establecimientos locales y tiendas de productos selectos. Para abarcar la amplia diversidad genética de nuestras razas autóctonas, se han creado 9 marcas diferentes. Cada una de estas marcas puede individualizarse con la raza específica. Con este sello, conseguimos unir esfuerzos para conseguir un mayor reconocimiento y compartir el orgullo por nuestras razas autóctonas y sus productos. Pide el distintivo 100% raza autóctona. Vaya, no sabía que las razas autóctonas son tan importantes en nuestra vida diaria. Claro, gracias a ellas podemos disfrutar de alimentos como este queso y de productos como el jersey con el que me abrigo. Por eso es fundamental conservarlas pidiendo el sello. Pues venga, abuelo, vamos a poner nuestro sello en todos nuestros productos para que todos sepan que son 100% raza autóctona. Vale, vale, vamos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. Gracias por ver el video.